Muy bien, nos encontramos con la figura del partido, el señor William Gómez, alias Ropero, del equipo Deportivo Capi. Mi querido Ropero, un gusto volverte a tener acá como la figura del partido. Muy buenas tardes, gracias por haberme elegido como la figura del partido. Muy bien, cuéntanos un poquito, bueno, se le ha complicado un poco al equipo Deportivo Capi, en las dos primeras fechas no tuvo buenos resultados, ahora con estos tres puntos que se ganan, respiran un poco más. Sí, sí, muy tranquilo, creo que hoy día se recuperó todo el equipo, todo el grupo, gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos para ir avanzando en el grupo. Ropero, siempre has sido tentado por varios equipos, ¿cómo te sientes acá y cómo se preparan durante la semana? No, no creo que acá el equipo más que un grupo es una familia, creo que ya con este es el segundo año que venimos trabajando, un grupo muy unido y gracias a Dios sí me siento bien con el grupo. ¿El equipo Capi viene a participar o viene a quedar campeón, como tú lo ves? No, no, creo que acá todos los equipos venimos con el objetivo y la mentalidad de llevarnos la copa, ¿no? Primero hay que ir escalando paso a paso para lograr el objetivo. William, te has hecho acreedor de la Food Car, la cual te vamos a entregar en los próximos días, y también un pequeño regalo de G1, que es el sponsor oficial. Ayúdanos con tu firma, por favor, en el mural de los cracks. Gracias. Gracias. Muy bien, él fue William Gómez, la figura del partido.